Este producto lo estamos vendiendo muy bien ahorita porque para el regreso a clases lo ocupan mucho los niños. Estos con figuras lo estamos vendiendo en el precio de 140 mayoreo y estos que son lisos lo tenemos en 110 mayoreo. Estos son modelos de base se puede decir y porque lo único que cambia a veces es el tipo de material. Podría ser en otro tipo de vinilo, a veces viene con combinaciones, algunos vivos, dependiendo como nos lo pida el cliente. Esta es una bolsa de dama que son muy útiles, nada más les comento rápidamente, es una bolsa que yo tengo uso de rasgo, ya tiene más de 30 años que contamos con este tipo de material que es muy similar a la piel. ¿Por qué? Porque tiene mucha resistencia y normalmente nuestras bolsas vienen confeccionadas aquí en el país. Son nacionales. Son nacionales, esa es la gran ventaja que tenemos y cualquier detalle, cualquier defecto se les hace el cambio. ¿Qué precio tiene por pieza y por mayoreo? Ah ok, aquí tenemos dos tamaños, este es un tamaño grande, le llamamos nosotros y esta es la chica. Normalmente contamos con dos tamaños, esta está en 90 de mayoreo y la grande está en 100 de mayoreo. Y como se dará cuenta, lo que cambia aquí son los modelos que se ven en la parte de enfrente. Esta otra bolsa que también tiene ese motivo de estampado en letras, ¿qué precio tiene? Ah bueno, son combos, le llamamos nosotros porque consta de tres piezas. Esta bolsa tiene bien el regalo así, la mariconera y una carterita. Y esos son combos que nosotros le llamamos y lo tenemos en 200 pesos, mayoreo. De igual forma, si alguien quiere una pieza, sube 10 pesos. Al final de cuentas digo, yo lo que les recomiendo es que cuando compren estos combos, a nuestro comprador de mayoreo, les recomendamos que lo vendan por separado. Y así su ganancia es un poco más. A veces nos llega en este modelo, igual son 7, 8 colores. A veces nos llega en este modelo, a veces nos llega así liso. En fin, tenemos diferentes diseños. Y tenemos de este lado también, estas bolsas vienen solas. Esas ya no vienen en combo. Y esta bolsa la tenemos en 120 mayoreo. Aquí sí tenemos, hay que recalcar esto, a veces tenemos este modelo, nos van llegando varios modelos. Esto sí, tenemos ese detalle de que seguido vamos cambiando por modelos. Dependiendo cómo es la demanda de cada modelo. Si tiene mucha demanda, lo repetimos. Y si no, lo que hacemos es constantemente cambiar de modelos. De este lado tenemos lo que es este morral. Ajá. Este morral, nosotros diseñamos este modelo. Ajá. Y lo hemos vendido mucho porque ha sido de mucha utilidad para las personas que salen a trabajar en fábricas o este tipo de cosas. Tiene tres compartimentos. Este, esta mochila, esta mariconera la tenemos en 40 pesos de mayoreo. Ahorita tenemos negra, es normalmente la que manejamos. Pero de igual forma, constantemente vamos cambiando el tipo de material y los colores. Pero los básicos son negro, café y azul marino. Y de ahí pues ya le metemos combinaciones con rojo. A veces tenemos una gama para dama también en ese modelito. ¿Precios? 40 pesos de mayoreo. La bolsita de dama que está en la parte de abajo. Esta bolsita, pues es una bolsita muy práctica. Especialmente para los que ocupan celulares o que no quieren que haga tanto bulto. Esta bolsita la tenemos en 12 pesos de mayoreo, ya que nosotros somos fabricantes. Y es por esa razón que tenemos estos precios muy bajos. Es para, especialmente para mayoristas. Pero si alguien requiere de una pieza, de igual forma se le sube 10 pesos. Pero de todas maneras, también se me hace muy caro una bolsa de estas. Por ejemplo, si una persona tiene su propio diseño, que encierra acá, que encierra allá. Y a usted le pasa el diseño que es fabricante, ¿usted puede realizar ese diseño? Ah, por supuesto. Nosotros estamos abiertos a todo tipo de necesidades de cualquier empresa. De hecho, trabajamos con empresas, trabajamos con escuelas, con gente que requiere algún regalo. O quiere algún diseño en especial, si se le aumenta. O quiere un solo color o un cierre de más, como dice usted. Sí, nos adaptamos a sus necesidades. Como quien dice, usted maquila los productos. Por supuesto, diseñamos y maquilamos. Tenemos otro modelito, casi es el similar, nada más que este ya consta de tres cierres. La ventaja de eso es que la cinta, la parte de la correa, ya lo pueden recorrer a un tamaño. Es ajustable. Es ajustable al tamaño que gusten. De hecho, son tres tamaños los que trabajamos. Ahorita me falta el grande, pero son tres tamaños. Ese está en $22 pesos mayoreo. Es un monedero extra que tiene enfrente. Y eso le da precisamente ese diseño que le llamamos nosotros. Es una bolsa de tres cierres. Y del modelo más grande que le cuento, también trae ese mismo diseño. La ventaja es que trae otro cierre en la parte de atrás. Y es mucho más grande. Bueno, aquí estamos, bueno, diseñamos estas cangureras porque son muy económicas. Estas cangureras las tenemos en $35 pesos de mayoreo. Esa es la gran ventaja que tenemos con esto. Y de igual forma, cualquier necesidad que tengan, que un solo color o en otro material. Aquí les presentamos los materiales y les diseñamos los modelos que ellos gusten. O ajustarle en un momento dado. Nosotros se lo hacemos y con gusto. Estas son para las pequeñas, para las pequeñas de la casa. Estas bolsitas precisamente las diseñamos para las niñas que van a la escuela ahorita, que regresan al kinder o así. Ya ven que pues ocupan una monedita o algo así. Les cabe muy bien aquí. Miren, aquí les voy a platicar rápidamente estas billeteras. Pues nosotros estamos muy apegados, como les dije, a algunos productos que son muy mexicanos. Entonces nos dimos a la tarea de hacer este diseño de billetera. La verdad es que lo vendemos muy bien porque ha sido uno de los preferidos para la gente que viene fuera y que les gusta mucho lo mexicano. Y tratamos de darle un poco de ese toque con estos bordados de caballo, de gallo, algunos emblemas de nuestro México, ¿verdad? ¿30 pesos mayoreo? 30 pesos mayoreo. Muy económico. Sí, precisamente son precios especiales para mayoristas. Además de motivos mexicanos, de la Virgen de Guadalupe, también pueden encontrar estelizas. Ah, sí, definitivamente. Mire, aquí les voy a enseñar un diseño también muy bonito, que precisamente son modelos exclusivos de aquí. Y como se dará cuenta, le pusimos nosotros marca Azteca, porque es un trabajo artesanal, es 100% piel. Contamos con tres colores, como si se dará cuenta, es chocolate, negro y el color miel. Este es 100% piel y lo que cambia es que tiene, este es de dos tarjeteros. Este tiene con portacredencial y tarjetero. Y aquí tenemos este otro modelo que trae un pequeño monederito para las monedas. Y trae, todas vienen con doble división, pero es 100% piel. Bueno, estas billeteras ya son más para jóvenes, van más dirigidos a jóvenes. ¿Por qué? Porque a los jóvenes les gusta algo que lleve color y todo ese tipo de cosas. Algo más, este, un poco más de extravagante, ¿no? Sí. Entonces, por eso tratamos de meterle estos colores para que sea más gusto para jóvenes. Porque, por ejemplo, este precio, es el precio de esta billetera, es de 45 pesos mayoreo. Igual a partir de tres piezas. Y si quieren una pieza, pues igual, sube 10 pesos. Tengo exhibidos. Este es un neceser, que nosotros también lo diseñamos. Lo tenemos en tres tamaños, lo que es el chico, el mediano y el grande. Si se dan cuenta, digo, de alguna forma, este neceser es como este tipo. Miren, aquí los tenemos exhibidos. Esto es muy práctico para las personitas que a lo mejor se dedican o van a la playa a un decir. Aquí les cabe precisamente, no sé, el jabón, un rastrillo, las pinzas de depilar. Bueno, en fin, es muy útil este producto. Es un neceser y a la vez es cosmetiquera. Y lo tenemos en tres tamaños. Como te da cuenta, aquí tenemos el precio de 25 de mayoreo, 30 el mediano y 35 el grande. Son tres tamaños. También contamos con lonchera, una lonchera térmica. Más adelante, pues, vamos a tratar de ir presentándoles más productos. Tenemos colores tanto para niños y para niñas. En este caso, rosa y fuchsia. Y para niños, rojo, azul, negro. Que me gusta hacer aquí hincapié. Todos nuestros productos que estamos presentando son productos, de alguna forma, que tienen mucha demanda en el mercado. ¿Por qué? En primer lugar, por el precio. En segundo lugar, por la calidad que le tratamos de dar. Está bien que es algo económico, pero lo hacemos bien, bien hecho. Entonces, constantemente tenemos pedidos foráneos. Es otra de las cosas que me gustaría hacer hincapié. Constantemente estamos cambiando los diseños del material, porque se nos acaba muy rápido. Este juego, la verdad, es que ha sido una necesidad muy grande para las rámitas, sobre todo. Porque luego nos pedían algo sencillo. Sería algo así. En este, grande, podrían ocuparlo para cosméticos grandes. Esto, para unos más pequeños o más delicados. Y de pidón, aquí tenemos un monederito para sus monedas. ¿Qué precio te lleva? Se llevan tres cosas en uno. Está en $40 pesos el juego. Es lo que le digo, o sea, sí tenemos productos bien hechos aquí, mi hijo, pero la ventaja es que es la calidad y el precio. Y así vamos igual variando todo lo que son, bueno, si se da cuenta ahorita los diseños, le vamos variando así lo de estampado, el tipo de material. También nos acoplamos a las necesidades de la gente. Luego nos piden, ¿no? Lo queremos, no sé, con brillitos, también se lo hacemos. Lo queremos en este material, se lo hacemos también. En un pedido que la gente le haga, por favor, maquílame este diseño, ¿en cuánto tiempo se lo tiene? Ah, bueno, qué bueno que me haces esa pregunta, porque es muy importante la necesidad de la gente. Luego a veces me han llegado, ¿sabe qué? Necesito aún decir 500 piezas. ¿En qué tiempo me lo maquila? Yo les doy, normalmente es una semana, una semana, porque en lo que hacemos del corte y todo eso, en lo que las personas locos, en nuestras costureras, no lo hacen. Normalmente nos lo entregan más o menos entre cuatro y cinco días. Y en lo que nosotros empacamos, nos dan otro día más. Entonces, en una semana les tenemos ese pedido. Ya si son más piezas, ya llegamos a un acuerdo con el cliente. También ellos necesitamos quedarles bien, porque a mí no me gusta quedarles mal en ese sentido, ¿no? Sí, para que vuelvan a confiar. Claro, claro, claro. Pero sí nos acoplamos, sí, más o menos una semana. Es más, ha habido gente que me pide algo más sencillo, un decir así, este modelo. Pasó esta semana, un decir así, querían para unos 15 años un modelito de este, y me gustó, digo, ellos le plasmaron ahí los 15 años del nombre de la quinceañera y todo, y nos pidieron 200 piezas. En tres días se lo hicimos. ¿A poco tan rápido? Sí, sí, muy rápido. Porque son cosas muy prácticas, ¿no? Y se hace rápido. ¿Para qué? Para que, como dice usted, vuelvan a confiar en uno. Ya que lo tenemos aquí, este modelo, ¿qué precio tiene? Así como lo encontramos aquí. Se va a ir de espaldas, 14 pesos. Y una de las cosas es que es este modelo, es uno de los que, nuestros favoritos, porque siempre, siempre llegan y es lo primero que piden por lo económico. Y por lo rápido que se puede también maquilar y hacer. Esa es la gran ventaja que tiene este y, de hecho, en este mismo modelo tenemos otros. Por ejemplo, quitándole el monedero, tenemos el modelito que está ahí, sin el monedero. ¿Cuál sería el modelo sin monedero? ¿Así todos estos que ve aquí? ¿Igual 14 pesos? No, ese está en 12 pesos. ¿Ah, todavía más barato? Sí, más barato todavía. Pero, le vuelvo a repetir, así son varios, varios diseños. Y hay gente que llega y me dice, ¿sabes qué? Quiero liso totalmente. Y se lo hacemos igual, en liso. Es cuestión de que lleguemos a un buen acuerdo con el cliente. Sobre todo para que las madres de familia que están buscando una opción para aumentar la economía de su casa, vean que aquí pueden venir a surtirse y no solamente como cosmetiqueras, también como lapiceras para los chicos, poner su puesto afuera de las escuelas. Por supuesto. Ayudar un ingreso extra. Es correcto. Esa es la gran ventaja que tenemos aquí. Este es otro modelo. Este es otro modelo. Y bien puede servir como lapicera también, porque aquí cabe exactamente los lápices, los colores, las plumas. 20 pesos mayor. Entonces, lo que le quise hacer es precisamente aumentarle esta argolla para que tengas más seguridad al momento de... Más control. Más control de tu monedero. Y ya lo abres así. Y esto es una... Ha sido un éxito, la verdad, como se da cuenta, ya casi no tenemos, porque apenas empezamos la semana y empiezan a surtirnos más adelante estos tipos de monederos. ¿Qué precio tiene? 15 pesos. Aquí es otro diseño que nosotros tenemos. Es un monederito muy económico. Lo que comentábamos hace un momento, de que esto ha ayudado mucho a las personas que venden afuera de las escuelas. ¿Por qué? Porque la mamá de repente va por el hijo o lleva el dinero en la mano. Y la ventaja que tienen aquí es que este diseño cuenta con tres compartimentos. Uno, dos, tres. Y estos les ha servido mucho para separar su dinero, ¿no? Moneras, billetes. Y es muy práctico. Si nosotros, no más que nosotros le metemos el relleno para que se vea la capacidad de cada uno. Pero en realidad el monedero es así, pequeño. ¿Precio? ¿Diez pesos mayores? Prácticamente es el mismo diseño. Nada más lo que cambia es la parte del frente. Que, por ejemplo, son diferentes materiales. Y este tenemos tres tamaños, miren. Como se dará cuenta, aquí sí se vaya de espalda con los precios. ¿A cómo? ¿Nueve pesos? ¿Diez y doce pesos? No, pues sí. Tres tamaños. De igual forma, así contamos con otros modelos. Por ejemplo, tenemos este. Que son igual tres tamaños. Aquí tenemos uno, dos. Me falta uno más pequeño. De igual forma, ese lo tenemos a trece, doce y once pesos el más pequeño. Este modelo. Este modelo también. Ah, pues es como el que le enseñé. Y afuera lo pueden vender a veinte pesos. ¿Veinte, veinticinco? Veinticinco pesos. Normalmente yo les digo, ¿sabes qué? Véndelo así a veinte pesos. Inviertes diez, le ganas diez. La verdad, la utilidad es muy muy grande. Sí. Muy amplio, la verdad. Realmente ha sido, ha sido uno de los, este, de los que han ocupado en primer lugar en ventas. Donde ellos pueden precisamente plasmar aquí su logotipo. Nos han comprado, por ejemplo, a principios de año para regalarle a sus clientes. Por ejemplo, tortillerías, carnicerías, mercados, hasta, pues hemos, este, le hemos vendido a empresas como Texel, ese tipo de empresas. ¿Por qué? Porque han plasmado aquí su logotipo. Tienen la facilidad. Y han regalado esto. Ahorita que viene el diez de mayo, que es día de las madres, y regalan un monedrito como incentivo. Bueno, setenta y cinco pesos mayoreo, pero si te das cuenta, es un producto, la verdad, muy útil para las damas. ¿Por qué? Porque trae, normalmente una dama siempre busca que traiga tres, dos, tres compartimentos cada producto. Y la ventaja que tiene esto, es que es este tamaño. Es ajustable, y lo pueden usar así, cruzado. De igual forma, este modelo, este modelo, y este modelo. Y así constantemente, cambiamos nosotros de modelos. ¿Por qué? De igual forma, cuando alguien nos requiere algún modelito en exclusivo, también nosotros tratamos de que la gente se vaya satisfecha en ese sentido. ¿Cada cuándo varía de diseño? Dos veces por semana variamos los modelos. Que se nace muy seguido. Sí, es muy seguido. Pero si a alguien, por ejemplo, le funciona un modelo, solamente que nos diga, ¿sabe qué? Ando buscando tal modelo, sin problemas. Se lo hacemos, no hay ningún problema. Es una cangurera que siempre ha sido también pionero, 100% con manos mexicanas, ¿no? Y realmente, lo que quiero dar a entender es que, al momento de que les menciona uno el precio, es cuando dicen, oye, ¿es tan barato? Sí, porque tratamos también de ayudar, de alguna forma, a las personas que van iniciando un negocio. Que lo hagan con seguridad, porque la gran ventaja que tienen con nosotros es que la utilidad es bastante buena. Bueno, aquí este producto lo tenemos en $28 pesos. $28 pesos. De igual forma, este mismo producto lo han usado mucho para publicidad también. Han querido aquí plasmar su logotipo y ha sido de mucha utilidad para regalos. Se me había olvidado porque no teníamos, pero nos va llegando ahorita como se da cuenta. Y, por ejemplo, los portagafetes. Ah, mire. Qué bueno que se nos había olvidado. Se nos había olvidado este portagafete. Mira este portagafete, la verdad es que, este, una de las ventajas que tiene ahorita, como decía usted, ha entrado mucho producto chino. Y lo que han hecho es que lo han hecho de plástico. O simplemente va pegado. Y si se da cuenta aquí, esto va cocido. Y va bien remachado. Y es hecho aquí en México. Y este lo tenemos así, en este diseño de una vista. O lo tenemos así, en doble vista. Y su precio es increíble. Está en 15 pesos mayoría. ¿En serio? Lo tenemos así, en vertical. Y también lo vendemos en horizontal. ¿Estas maletitas no las había visto? Sí. De hecho, estas apenas las diseñamos. Para la gente que luego busca algo práctico y económico. Lo tenemos en 100 pesos. Y también, de igual forma, podemos diseñarles los modelos que gusten. Lo quieren liso. Aquí llegamos a un acuerdo. Tenemos materiales que les podemos mostrarles. En todo tipo de materiales. Y ya llegamos a un acuerdo y se les diseña a su gusto. Muy bien. Esta es la ventaja. Las siguientes bolsitas que están allá arriba. Ah, sí. Esta es una maletera. Es una maletita. Ajá. Y nosotros, a un principio quisimos hacerlo como una tipo lonchera. Pero ha servido mucho para jóvenes que van al gimnasio. Ajá. Porque aquí pueden llevar su kit para el gimnasio. Un par de zapatos, un short, un pants. Y está muy práctico para la gente que hace ejercicio. O también para los que trabajan en fábricas o así. Es material impermeable. Ah, exactamente. Es repelente al agua. 55 mayoreo. ¿Puedes creerlo? No, le digo que sí. De 9 a 6 de la tarde. De lunes a sábado. En días festivos trabajamos. También trabajamos días festivos. Le agradecemos mucho que nos hayan mostrado sus productos. Para que la gente pueda animarse a venir a comprar. Sí. Gracias por ver el video.